Hola chicos, es la primera vez que voy a viajar en avión Estaba nervioso, pero por la emoción ya se me quitaron los nervios No tenía experiencia en aviones y sabía muy poco Aquí fue donde dije, no puede ser, esa turbina me va a absorber Porque estaba encendida, pero dije, si no los absorbe a ellos, un poco a mí Así que subí las brazas Sí, es bastante grande este bus, muchas gracias Los asientos se ven muy cómodos y estoy viajando de Petén hacia Ciudad de Guatemala Así que será un viaje corto Qué nervios chicos, es la primera vez que vuelo Y me tocó ventana, gracias a Dios A ver qué te da la vista A ver si no me asusto y mejor cierro la ventana Antes del despeje te enseñan los protocolos de emergencia Cómo utilizar la máscara de oxígeno Cómo colocarte el chaleco salvavidas Y la posición que debes de adoptar en caso de un aterrizaje de emergencia Por cierto, siempre me he preguntado por qué no llevan paracaídas en el avión Sé que vamos a una velocidad muy rápida Pero debería de haber una cápsula de eyección No sé por qué se pasa a despegar Odio los juegos mecánicos de los parques de diversiones Y el miedo a las alturas es uno de mis principales temores Así que en ese momento estaban aprietos Y la otra vez que mi novia se fue en avión Vi que avanzaba muy rápido Así que pensé que me iba a sentir como en una montaña rusa Como cuando uno va a Cheturul y se sube a la avalancha Por cierto, el video de Cheturul está muy bueno Vayan a verlo Pero el que tenga miedo a morir que no nazca Para disfrutar vivimos Por cierto, si te gusta el contenido Suscríbete al canal para que te aparezcan notificaciones de los nuevos videos que subo En mi canal seguramente encontrarás muchos videos más que también te encantarán Dentro del avión la velocidad no se siente Y yo decía No puede ser Esta cosa va muy lento Va muy lento Va muy lento No voy a despegar Decía Observé el ala y dije No puede ser El ala va remendada Pero mi abuelo fue soldador Y sé que los remientos son más fuertes Que el metal original Es como cuando te quiebras los huesos El pegue del hueso es más fuerte que tu hueso mismo Por fin despegamos Gracias a Dios Se ve muy bonito y todo Pero para mí fue así Tensión, tensión, tensión Y Me cagué del susto Pero vaya que valió la pena La vista es increíble Así que recuerda La vida que quieres te costará la vida que tienes Qué impactante paradoja ¿No crees? La vida que quieres te costará la vida que tienes La vida que quieres te costará el tiempo de vida que tienes Para mí quiere decir que perderás tu tiempo y perderás tu vida Tratando de llegar a ese anhelo que tú quieres Tratando de llegar a esos lujos que deseas ¿Vale la pena? Tú sabrás si vale la pena o no Yo solo sé que cada esfuerzo tiene su recompensa Y que hay que trabajar duro Pero así también hay que disfrutar Disfruta de la hora Disfruta tu presente Sé feliz Para todo hay un tiempo Dice Dios Así que cuando sea tiempo de trabajar Dale con todo Y cuando sea tiempo de disfrutar Apártate del mundo Y vive y disfruta ese momento Tratando de llegar a ese anhelo que tú quieres Tratando de llegar a esos lujos que deseas Hasta lograr alcanzar todo aquello que tú sabes que te mereces Bueno, ya casi llegamos Nos están diciendo que nos preparemos para aterrizar Por lo que debemos de colocarnos nuestro cinturón de seguridad Qué rápido llegamos Apenas nos hicimos unos 30 minutos De Petén hacia Ciudad de Guatemala Estamos muy alto Y la Ciudad de Guate apenas se mira allá abajo Y me pregunto ¿Cómo rayos le hace el piloto de este avión? Para saber exactamente dónde está la pista de aterrizaje Sé que seguía con tecnología GPS de última generación Pero el GPS no es tan preciso para saber dónde exactamente Está la pista de aterrizaje Qué pilas son los pilotos de los aviones Le decimos hola al llegar a tiempo a Guatemala Por seguridad esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado Ha sido un placer tenerlos a bordo Y esperamos verlos muy pronto y recorrer el cielo Gracias a Dios llegamos bien y tranquilos a Ciudad de Guatemala El aterrizaje fue todo un éxito Había una vista increíble allá arriba de los volcanes de agua, catenango y fuego Gracias a Dios por esta oportunidad y privilegio de viajar en avión Por cierto, la pista de aterrizaje tenía muchos baches y hoyos Qué mal por el gobierno de Guate que no invierte En una pista de aterrizaje buena Que es tan importante para el turismo y los negocios También para algunas emergencias médicas Les voy a contar qué tan rica la comida de los aeropuertos También el enredijo y la odisea que fue salir del aeropuerto La Aurora Cuando entras a esta área es un poco tedioso porque Tienes tanto equipaje que no lo ves metal ni nada de eso Entonces tienes que meter tus maletas en una cosa para el detector de metales Pero también tienes que quitarte todas las monedas que lleves Si llevas cincho te tienes que quitar el cincho Todo el metal que lleves lo tienes que dejar ahí Un señor muy agradable me acaba de decir Ay, qué rico hueves Y yo, gracias, es el perfume de mi canal Realmente huele muy rico Aún no le he puesto nombre pero le voy a poner Viajero, héroes o algo así Si te gustaría probar uno de esos perfumes Puedes pedirlo al correo electrónico de mi canal Vale la pena, estoy seguro que te encantará Y sí es cierto que la comida de los aeropuertos es malísima Este pan ya aparece hace días El chocolate está bonito este bus, chicos Llega uno en 20 minutos de Petémpara Para la ciudad de Guate Vamos a conocer el aeropuerto de la Aurora Porque no lo conocía A ver qué tal está Me gusta que Formocione lugares bonitos de nuestro país Acá está la banca Peramide más grande del mundo Para mí Yo creo que la salida está por acá, muchachos Ya caminé un montón y todavía no he llegado a la salida Pero tip, uno sigue las flechas Pero por acá está la salida Sigo las flechas Verdes Chicos, uno sale del aeropuerto Y vuelve a entrar a una de esas cosas Como que si fueras a entrar a un avión otra vez Quizás No sé Nos subamos a otro avión Y lleguemos a Estados Unidos Uy, ahí siguiendo a los demás Ya les dan para Estados Unidos O no sé Pero de que llevo a algún lugar De que llegamos a algún lugar Pues llegamos Yo solo estoy siguiendo a los demás No sé si van a Estados Unidos Pero también voy siguiendo las flechitas estas verdes Que hice salida Pero La verdad Esa es la primera vez que estoy acá Y Hay que estar perdido Para encontrar un lugar perdido Así que vamos a perdernos en el aeropuerto La Aurora Añoran que grande está este aeropuerto Que bueno que Me vine de Petén para acá Y no de acá para Petén Porque Aquí si me hubiera perdido Así como Ah, ¿dónde está mi guay? O que no sé qué Y yo hubiera estado preguntando Un montón de De veces En un montón de lugares Dónde agarrar el avión Sigo saliendo Me dijeron que hay unas puertas Y unas rejas Ahí salgo No tengo que pasar por mi vacío Ni nada No Presentar mi boleto Porque Es un vuelo loco Y Petén para acá Ah, no, que no se siente Yo iba tan rápido acá Siempre me tardo Diez horas en el bus O doce horas Y nunca es cuando voy a trabajar a Petén Pero gracias a ahorita Yo siento que Como veinticinco minutos de vuelo Treinta Si mucho Y ya estaba trabajando Más eran los nervios Así como Desperar a que Saliera el vuelo Buenas Yo vengo de Petén Un vuelo local No sé ¿Local o sea? No sé No sé Sella nada No te cojamos Ya salió Hola 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 Bueno me dijeron que no tendría que hacer nada y por fin muchas por fin veo la salida a ver si hay taxis o algo porque no llamo a nadie para que me vinieran a traer gracias a ver cuánto cobran los taxis a ver es igual que en México que le cobran un montón a uno a ver cuánto vale gracias a eso estuvimos en las alturas volamos por los aires surcamos los cielos y estuvimos un poquito más cerquita de Dios el creador de este universo tan hermoso en el cual tenemos el privilegio de vivir los super salían en 75 gexales pero había que esperar entre 10 a 20 minutos y los taxis locales del aeropuerto valían 90 gexales por 15 gexales más pues decidí mejor irme en un taxi local del aeropuerto estaban muy bonitos los taxis locales y muy limpios entonces decidí subirme a ellos y la verdad fue un excelente servicio ¿cuánto vale un vuelo local de Ciudad de Guatemala a Petén o de Petén hacia Guatemala? pues normalmente vale entre 95 a 115 dólares solo ida y por 20 dólares más pues es ida y vuelta ¿verdad? normalmente te sale 120 dólares pero hay temporadas donde ida y vuelta te sale en 400 gexales que son 50 dólares ida y vuelta lo más barato que los he visto es en 38 dólares que son 300 gexales solo ida y este vuelo a mí me salió en 48 dólares que te incluye únicamente equipaje de mano o una pequeña mochila que no pese más de 10 libras bueno esto es todo viajeros espero que les haya gustado el video y que les sirva para planear su próxima aventura en cambio si llegas hasta acá no dudes en suscribirte seguramente encontrarás muchos otros videos más como este que también te guste gracias por ver el video suscríbete al canal yo soy Jorge Viajero hasta un próximo video primero adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!